Al participar en la Asamblea General de la Toma de Protesta del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, señaló la importancia y dinamismo del autotransporte federal al afirmar que ese sector es el que mueve a México. Ruiz Esparza señaló que la contribución de este sector estratégico a la economía nacional es sumamente significativa. El valor total de los productos que se movilizan a través del autotransporte, del ferrocarril y de los transportes marítimos y aéreos es equivalente cada año al 115% del Producto Interno Bruto, señaló la circulación y operación de las unidades de carga, así como la fuente de empleo que genera. La complejidad de atender a un sector con una actividad tan intensa, tan grande, que genera dos millones de empleos de manera directa. Ruiz Esparza reiteró la unidad laboral que llevan con la Canacar a señalar que trabajan en el seguimiento de seis importantes objetivos. La modernización y reordenamiento del autotransporte. Dos, una mayor seguridad vial y en carretera. Tres, la reducción del uso de combustibles y de las emisiones contaminantes consecuentes. Cuatro, la disminución de costos en el traslado de los bienes. Cinco, el decrecimiento de la informalidad en el empleo en este sector. Seis, la actualización y simplificación de los procesos administrativos con el fin de facilitar su relevante misión con la mayor transparencia posible. Dijo que la modernización se sustenta en la necesaria renovación de la flota vehicular, por lo que se ha preparado con los transportistas un plan de manera conjunta mismo que está próximo a ponerse en marcha. Con referente a los accidentes carreteros, reiteró el acuerdo NOM 012, mismo que se encarga de regular el peso con el que trabaja el transporte a fin de disminuir los accidentes. Finalmente, señaló que el autotransporte es el elemento logístico más importante para movilizar la producción de bienes nacionales, tanto en el mercado interno como para el comercio internacional. Por ello, el trabajo conjunto permitirá conseguir que este sector apoye más la competitividad del país con menores costos que se consiguen con vehículos de modelos recientes y mejor atendidos y reduciendo tiempos de recorrido en una infraestructura más moderna. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.